¿No cree usted que ese tipo de menciones en este espacio alientan o provocan los ataques cibernéticos o en redes sociales y otro tipo de ataques contra los periodistas y medios de comunicación que aquí se mencionan? No, nosotros garantizamos la libertad de expresión. Nadie es censurado. Nunca habían insultado tanto a un presidente. Yo creo que solo en el caso del presidente Madero. Hay tanta libertad de expresión que me insultan. Y yo no los insulto. Y yo no los insulto. Yo nada más replico. Y tengo que informar a la gente, porque si no, me quedo en estado de indefensión. Y entonces me atacan y no es Andrés Manuel, es lo que represento. ¿Y qué represento? Pues junto con millones de mexicanos, un proceso de transformación. Entonces, ni modo, que me quede callado. Tenemos que responder y garantizar también el derecho que tienen nuestros adversarios. Zuckerman, Chumel, López Dóriga, Ciro, Ferriz, Carmen Aristegui. Los del Reforma, los del Universal, todos. ¿Saben cómo estamos? ¿En qué proporción estamos? De cada 100 artículos, 100. Uno a favor. 99 en contra. Entonces, ¿cuándo se había visto tanta libertad? Nunca. Nunca. Lo que pasa es que estamos desmistificando, porque era el cuarto poder. ¿Saben para qué utilizaban la libertad de expresión? Para hacer negocio, para robar. Tenían parte, y siguen siendo, de los grupos de poder económico y de poder político, que se sentían los dueños de México. No se podía tocar a ningún medio de información. Necesitamos, por eso, una transformación, un cambio profundo en el papel de los medios de información, donde se tenga como objetivo principal el informar al pueblo. Con objetividad, con profesionalismo.